Dadas, envueltas en mi cama Para conversar, para conversar ¿Qué hacer? Quizás te duela un mañana ¿Qué? Ya no volverás, ya no volverás a verme Ya nada más se nos compara ¿Qué? No olvidarás, no olvidarás ¿Qué fue? Que te haga doler en las mañanas ¿Qué? Yo no esté Una vez sacai Que vueltas, vueltas Una vez sacai Que vueltas, vueltas Dame, d-d-d-dame nada No volverás, no volverás a verme Y quizás te duela que yo estaba en La casa de, ah, la casa de alguien más Y nada más te dejo atada En lo que te supe hacer muy bien Pero sé que nadie acá se escapa de mí Una vez sacai Que vueltas, vueltas Una vez sacai Que vueltas, vueltas Que vueltas, vueltas Una vez Vueltas, vueltas Vuelta, vueltas